suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con like es miembros del partido revolucionario moderno prm expresaron su apoyo a hervis rosario candidato a senador por la provincia de san cristóbal y a leonel fernández candidato presidencial por la fuerza del pueblo los prmistas encabezado por miguel heraldo vicepresidente del movimiento incluyen a destacados miembros como cándido pérez lorenzo jose campuzano y álex valentín este respaldo se formalizó en cambista san cristóbal durante un encuentro presidido por luis ramón rodríguez es ministro de agricultura y coordinador nacional del movimiento agropecuarios con leonel gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias